Tabi, tabi, ya que ya no llelo Tabi, tabi, ya que ya no llelo Tabi, tabi, ya que ya no llelo Tabi, tabi, ya que ya me alo Ababina, cacho, coño, yo Ababina, cacho, coño, yo Ababina, cacho, coño, yo Ababina, cacho, coño, yo Baxin, biura, coño, yo Ya coño, coño, yo Baxin, biura, coño, yo Ya coño, coño, yo Tabi, tabi, ya que ya me alo 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 Ababí la cacho, coño yo Ababí la cacho, coño yo Gracias por ver el video